Buenas tardes México, buenas noches Timbuntu, en esta ocasión vamos a hacer arrachera a la Augusto, que vamos a necesitar, nuestros ingredientes van a ser quilo y medio de arrachera, vamos a usar tres cuartos de queso tipo Oaxaca, que si yo como lo conozcan ustedes en su lugar, país de los que nos estén viendo, tres cuartos de chistorra, vamos a usar seis nopales ya cortados en tiritas, previamente lavados y desinfectados, media cebolla morada, medio pimiento morrón color naranja, una ramita de perejil para darle un sabor exquisito, vamos a utilizar salsa tipo inglesa, vamos a usar también salsa de soya, una pizca de sal y una pizca de pimienta, ahora acompáñenme, vengan. Ok, aquí hicimos nosotros previamente calentando nuestra cacerola, pusimos la chistorra, la cortamos así en tiritas, vean nada más como están, para que suelten la grasita, vean nada más la grasita que va a soltar, luego nosotros nuestra rachera la cortamos también en pajitas y lo que vamos a hacer, vamos a incorporarla a nuestra cacerola, vamos a entretapar la cacerola, tiene que quedar un poco, no totalmente cerrada, tiene que quedar un poco abierta y no olviden suscribirse a este canal, denle click en la campanita donde dice todas, para que les lleguen las notificaciones, que vayamos subiendo todos los viernes nuestros videos, no olviden ver nuestros youtube shorts, donde hay tips de nuestra cocina, vean nada más como está quedando, porque dejamos cocinar con la tapa semi abierta, ahora vamos a incorporar todos los demás ingredientes, nuestros nopalitos, vean nada más, lo vamos a poner así, no hombre, esto huele riquísimo, nada más, vamos a poner también nuestro pimiento morrón, arrachera a la gusto, nuestra cebolla morada, nuestras hojitas de perejil, vamos a usar una pizca de pimienta, una pizca de sal, vamos a usar un poquito, no le pongan mucho, nada más salsa tipo inglesa, no mucho, es así como que nada más para que les dé el toque, porque después se les puede pasar y va a quedar muy sazonado, al igual que el jugo de soya, un poquito, yo les voy a dar una sugerencia, yo lo que voy a hacer, vamos a vertir ofechela, ustedes le pueden poner la cerveza que gusten, pero yo voy a usar ofechela, vean nada más, y sabe riquísima esta belleza, no hombre, después les digo donde pueden conseguir ofechela, esto está en capitas, pero lo que vamos a hacer, vamos a revolver todo lo que tenemos aquí, qué belleza, así cuando estén reunidos con la familia y todos, no sepan qué hacer de comer, arrachera a la gusto, lo que vamos a hacer a continuación, porque lo estamos revolviendo bastante bien, vamos a hacer, a tapar esto, por un promedio de unos 20 minutos, lo vamos a tapar, que esté bien cocido, wow, miren, vean cómo quedó, riquísimo, no, ahora que vamos a hacer, nuestro queso, quesillo, queso Oaxaca, o como lo conozcan en su ciudad, país o estado, lo pusimos aquí, vamos a volver a tapar, por otros 5 minutos, para que gratine el queso, vean nada más, así terminamos, arrachera a la gusto, vean nada más, con esto terminamos, arrachera a la gusto, vean nada más, que rica, está deliciosa, para chuparse los dedos, y ya para despedirnos, no olviden suscribirse a este canal, denle click en la campanita, en donde dice todas, para que le lleguen las notificaciones que vayamos subiendo, también, no se olviden de visitar los YouTube Chorps, que les estamos dando consejos de cocina, y unos saludos para Arianna Rodríguez, Carlos Alberto Ramírez, Yolanda Espinal, Carmen Mayra Ruiz, para María Teresa Piñeiro, que nos ve desde Venezuela, un saludo hasta Venezuela, y si ustedes quieren que les mande un saludo, pónganlo aquí en los comentarios, disfruten, un abrazo a la distancia.